¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué intentas hacer? Pensé que verías a quien tomó las fotos y te seguí. ¿A qué te refieres con que me seguiste? No entiendo. Bueno, pensé que necesitabas ayuda. ¿Acaso yo la pedí? Te guste o no. De una forma u otra estamos ambos en esto. Eso es lo que tú quisieras. Para nada, Sibel. De verdad, no es lo que quiero. Mi papá está ahí. No sé por qué, pero mi hermano también. Cuando vuelva, me preguntarán quién está en la fotografía. Así que mejor vete. Bien, entonces te esperaré en otro sitio. Tenemos que hablar. ¿Eso crees, Erhan? Tenemos un acuerdo. Y cumplirás con lo pactado. Porque en caso de que no lo hagas... ¿Qué pasará si no lo cumplo? Termina la frase. Te esperaré aquí. Hablaremos. Eso es seguro. Ahora entra. Y dile a tu papá y a tu hermano lo que quieras. Hazlo. ¿Ese hombre? ¿Lo conoces? Sí, papá. Trabaja en finanzas. ¿Por qué lo trajo Sibel? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Cómo voy a saber lo que piensa tu hija? Vimos en la televisión. Hijo, ¿no sabes lo que es la privacidad familiar? Debes respetar esta casa. No, papá. No. Si vas a hacer algo, llévala a un hotel. No, papá. Increíble. ¿Y yo qué pensaba que tenía hijos cuerdos, honorables, respetables y bien educados? ¡Qué vergüenza! Papá, no. ¿Qué dices? Te equivocas. ¿En qué me equivoco? Es una amiga. ¿Una amiga? Sí. ¿Qué clase de amiga es? ¿Qué hace aquí? Tienes razón. Si voy a hacer algo, entonces debería ir a un hotel o algo así porque estoy aquí. O en nuestra casa de montaña, en Antalya. Pero tampoco puedo ir allí, papá. Por desgracia, mamá recuerda las heridas del pasado, supongo. Parece que tiene traumas. Además, mi hermana la usa. En ese caso, fallaste como hermano. No necesito que nadie cuide de mí. Mejor cuida tus palabras. Primero compórtate y te respetaré. ¿De acuerdo? Antes de que llegaras, papá preguntaba quién era ese hombre. Yo no quería responder. Trabaja en finanzas. Erhan o Erdal. Incluso me corregiste cuando dije Erdal. ¿No es así? ¿Por qué ese hombre siempre está contigo? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace ese hombre a tu lado? El ambiente está tenso. Estaba claro que esto pasaría. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Tunjai trata de esconder a Berka y no pueden venir aquí? Me temo que no, pero usted no parece ser una de las amantes del señor Tunjai. Claro que no. ¿Qué estás diciendo? Querida, eres tan ingenua. ¿Qué papá? ¿Qué hijo? Que sepa, el señor Tunjai no tiene ningún hijo. Tiene dos hijas. No sé dónde salió este chico, pero esto va a ser algo devastador. Escúchame, pareces una buena chica. Ten cuidado bien. Son muy extraños. Harán sus fechorías y luego se esconderán. Y tú cargarás con la culpa. Si supieras todo lo que yo sé. Que el chico no salga de la habitación. Si el señor Tahir lo ve, entonces todo estará perdido. Oye, hija. Te pedí que vinieras para que pudiéramos hablar y traes a ese hombre contigo. ¿Qué significa esto? ¿Ese de la foto? Entonces, ¿es ese hombre, Sibel? ¿Pero qué estás diciendo? Basta de disparates. De acuerdo, es suficiente. ¡Gracias!